Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años Se convierte en realidad Estás tan linda, luz es tan hermosa Los ojos te ven al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte Lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte amor Y en tus quince años Te regaló mi canción Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Hoy te entrego el corazón Hoy te entrego el corazón Todo pero todo te entrego el corazón Y en tus quince años Te regaló mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías el Señor me dirigó a estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré profeta para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. El Señor excedió entonces su brazo con su mano, me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras a tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, tú eres mi esperanza. que no quede yo jamás enfadado. Tú eres justo. Ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Y desde el cielo de mi madre, tú eres mi amor. Señor, tú eres mi, será para mí un refugio fidel, fortificada el que me salves y pues eres mi ansielo y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Desde el cielo de mi madre, tú eres mi apoyo. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud, en ti confío. Desde que estaba en la cena de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me concedías. Desde el cielo de mi madre, tú eres mi amor. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a amarte desde niño y seguir amándote. Es mi orgullo. Desde el cielo de mi madre, tú eres mi amor. Lentura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Juanano y le pidió a Juan que lo batizara. Pero Juanano se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti y tú vienes aquí y yo te batizo. Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplíamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizar. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi hijo, muy amado, en quien tengo mis complacimientos. Hoy en esta fiesta de agradecimiento por su vida, tú mismo acabas de leer la palabra del libro de Jeremías. El profeta de Jeremías, su vocación, cuando Dios lo llamó diciendo, desde el cielo de su madre, le conocí. Lo llamó y lo hizo su siervo para que comunique su mensaje al pueblo de Israel. Eso era el episodio histórico en el contexto en el contexto en que Jeremías recibió la llamada de Dios. Hoy, no es Jeremías, es Lisbeth, que acaba de llamar este anuncio. Y el anuncio habla de la llamada de Dios. Antes de que tú le dices, Dios te conocía, te había llamado como su hija, también para ser mensajera de Dios. Porque por bautismo somos hijos de Dios, participamos al Cristo sacerdote, al Cristo rey, y también somos discípulos de Cristo. Y como discípulos tenemos encargo de pronunciar a todo el mundo las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios ha hecho para la humanidad la salvación. Hoy, dando gracias a Dios por su vida, es un momento también de reflexionar. ¿Soy quién va a hacer tu vida? ¿Cómo te vas a decir cómo te vas a vivir el resto de tu vida? ¿Es algo bueno? Reconocer a Dios como el Padre, el Padre, el Padre de vida. Y por eso tú estás acá con toda la familia. Es bueno. Pero no debes terminar acá, debe ser el inicio. Es decir, confiarte completamente a Dios. Hoy la iglesia hace memoria de la Virgen, la presentación de la Virgen a Dios. Ella, que en un futuro iba a ser la madre del Salvador, si era confiado a Dios y servía en el templo, también. Te confías a Dios y debe disponerte a su servicio. No solamente acá como lugar de educación, como el templo, pero también con medio de la familia donde vive, a la escuela, entre los amigos, las amigas. La más importante es dedicar tu vida a Dios. En algunos años después, vas a encontrar a conocer a los hombres y te van a decir muchas cosas, lo que a algunos de ellos te gustaría. Estarás enamorada. Y todo eso hace parte de la realidad de la vida. Pero como hija de Dios, te debes siempre reflexionar que apatengo a Dios y también Dios te debe dar un hombre con quien voy a compartir mi vida. Es decir, que no adelantarte, aceptar todo lo que dicen los hombres, porque no todo es verdad. A veces quiere algo de ti. No es que están diciendo la verdad. Debe tener la mente de decirle lo que tienes, lo que te es mejor. Así no vivir una vida buscando de puerta en puerta, sino esperando que llegue un momento propicio para acudirte a alguna persona que es muy agradecida a Dios y también a la familia. que esta fiesta te conecta también a los papás que han sido muchos para realizarlo. porque a veces nosotros en la fiesta no se sienten nada y nada. Papá hijo dice algo, contesta dos. Papá hijo dice uno, contesta tres. Porque ya se siente grande. Todavía no. Hay que aprender. Conocer tu cultura, conocer la familia, conocer lo que es. La cultura del pueblo que amantenece, dice, pide como vive su vida. Eso es más importante para comprender que si estamos acá o hemos nacido acá, pero nunca debemos olvidar nuestro origen. Vivir como somos mexicanos porque es, pero en el contexto del tiempo y de hora, el respeto es algo muy importante que todos nosotros unimos. El Dios mismo nos pide honor a los papás para recibir la bendición de Dios. Y después de 15 años, ya no es grande. Hay que esperar. En la escuela también hay que trabajar mucho para ganar la vida. Porque lo que está delante es más largo de lo que hay conmigo. Entonces, darle gracias a Dios, ábrete a la voluntad de Dios en cada momento. Una vida de humildad, de oración, confiándote siempre a la voluntad de Dios. ¿Ok? Felicitación en que Dios te bendice siempre y también gracias a todos lo que habían hecho para ella y van a hacer que continúan para que su vida sea un ejemplo a los demás, las chicas de nuestro tiempo. Porque vivimos en un contexto más difícil donde los papás no tienen control absoluto de los niños porque la sociedad así nos debe. Pero todavía quedan a ser nuestros hijos como lo podemos guiar que Dios nos dé una mano. ¿Ok? Continuamos o ofrecemos nuestras intenciones a Dios pidiendo la gracia por nuestra hermana y también por todos. pongamos en el pie. Oremos a Dios por Santo Padre, por la iglesia, por el servicio para que la sabiduría que necesite para defender la palabra de Dios, el amor de Dios a la humanidad sea siempre su mensaje en cualquier momento. Oremos al Señor. Señor, escúchame nuestras oraciones. Pedimos también la gracia de Dios por nuestra hermana Lisbeth para que cumpliendo en su año se confía totalmente a Dios aprendiendo muchas de su ley aprendiendo a conocer por su palabra y amar a obedecer todas las personas que le están rodeando. Oremos al Señor. Señor, escuchamos. Por sus amigos, familiares, todo lo que están con ellos para que puedan vivir en paz y en la fraternidad. Oremos al Señor. Amén. por los niños entre nosotros para que crezcan el modelo de Cristo en sabiduría delante de Dios y a los hombres. Oremos al Señor. Señor, escuchamos. Por nuestras intenciones personales. Señor, tú te conoces nuestros corazones. te pedimos que acepta y escucha lo que está en nuestro labio, lo que está escondido en nuestros corazones. La gloria de tu nombre te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. amén. ¡Gracias! 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 Y es de los demás... ¡Su familia! Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y permanece para siempre. Vamos. La visada de la vida y más bien. Gracias. Tienen que ofrecer a la vida. Quince primaveras y un millón de fantasías al fin llegó tu día en mi vida linda. En que el universo es todo para ti y hoy brilla la luna más que nunca. Como una rosa florece tu vida y el mundo se pinta de color. Y como un ángel vuela, vuela una princesa que se vista en el visión y en sus oídos la primavera y en sus oídos la primavera y con un ángel vuela, vuela una princesa que se viste de ilusión y en sus oídos la primavera hoy estoy aquí para ti quinceañera demasiado linda cuando bailas en vals hoy la serie sienta no para de soñar con mariposas en el cielo y es triste pero para un día fría y es lo que se hace el día y repasa el tiempo este momento inolvidable será inolvidable será como una rosa florece tu vida y el mundo se pinta de color y como un ángel vuela, vuela una princesa que se viste de ilusión y en sus oídos la primavera hoy estoy aquí para ti quinceañera que se viste de ilusión y en sus oídos la primavera hoy estoy aquí para ti quinceañera y en sus oídos 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 ¡Gracias por ver! 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 Pues yo también le quería dar gracias a Dios y pues a mis papás por hacerme mi fiesta y también me quería dar gracias a mis damas y chambelanes y a todos los que me ayudaron a hacer mi baile y a sus papás por dejarlos que estuvieran en mi baile y también quisiera darle muchas gracias a todos los invitados por estar aquí conmigo en una noche tan especial para mí. Un fuerte aplauso para que se llegue, que escuche el rey ese hombre, por ahí estamos todos emocionados. Ahora sí vamos a ir con el brindis, que hago que sí oiga toda la gente que se encuentra presente por ahí, desde sus asientos, la gente que se encuentra parada por ahí. Vamos a darle por ahí paso a este bonito que se llama el brindis. El brindis está esta noche y dice a la cuenta de una, dos, tres, arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Sale pues, ahí quedamos con eso bonito al brindis. Leti y Juan Montoya, los hombres, los madrinos, en coronación, por favor, que se hagan presencia dentro de la pista. Un fuerte aplauso para ellos, con el que no, para ser entusiastas esta noche. Lo que sigue en este momento, es el momento que la coronan, como la princesa, es desearar a la profesión. ¡Aplausos! 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 Bueno pues ahora vamos a dar un paso por ahí al cambio de zapatillas, claro que sí, los padrinos Lilia y Gario Berrero, padrinos, padrinos de zapatillas por favor, y padrinos de bautismo como el que no oigan, hazle el padrinos un paso, padrinos. El perfect weather's nice, but it's not where I belong, no, I know this is the life that I signed up for, but I don't need another stamp on my passport to know where I'm going, cause I'd rather be in love with you, no, I know it all's around me, telling me what I need, it's not where I'm going, no, I know it all's around me, but it's not where I reach over to you. Bueno pues ahora le vamos a pedir, así que puede pasar, haciendo la pista, todos los de las 15 rosas, que voy a que nombre por ahí. ¡Ahora sí! Créeme saber, créeme por qué me había caído ahora, ya lo sé. Ay, gran espacio tú y yo, pero bien te queda No se cierran los dos, ya sabemos lo que es necesidad Pídeme sin miedo, que ser bonita será una hora No me dejes vivir aquí solo, mi nuevo espacio ya es tuyo, te muevo Pídeme sin más pelota, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y todo el sentido, siendo lo que llevo al dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Y cubrimos paredes blancas y cansadas Pídeme sin más pelota, aunque esté todo el mundo en contra Pídeme sin más pelota, aunque esté todo el mundo en contra Pídeme sin más pelota, aunque esté todo el mundo en contra Pídeme sin más pelota, aunque esté todo el mundo en contra ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? A lo parecería lo abrimos A ver que lo levante, que lo levante Una poby, una bobydita, un moedor de humoritos Seguimos a ver, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. 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 Un aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos, todos y en ambientados, esta noche vamos a darles fuerte aplauso. Y eso es el baile de sorpresa. ¡Fuerte aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Y mi caballo de lucha, como queriendo decirme que me falta sufría, mi oscuro se molinquiento, el lindo y cuarto de mi vida. Y mi caballo de lucha, como queriendo decirme que me falta sufrir, mi oscuro se molinquiento, el lindo y cuarto de mi vida. Y mi caballo de lucha, como queriendo decirme que me falta sufrir, mi oscuro se molinquiento, el lindo y cuarto de mi vida. Y mi caballo de lucha, como queriendo decirme que me falta sufrir, mi oscuro se molinquiento. Y mi caballo de lucha, como queriendo decirme que me falta sufrir, mi oscuro se molinquiento. Y mi caballo de lucha, como queriendo decirme que me falta sufrir, mi oscuro se molinquiento. Y mi caballo de lucha, como queriendo decirme que me falta sufrir, mi oscuro se molinquiento. Y mi caballo de lucha, como queriendo decirme que me falta sufrir, mi oscuro se molinquiento. Mi gusto es... 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Ahí está, en Corea de Amario, aquí el otro tema que viene por ahí, viene un recinto, pues andamos estornando de disco, ahí se nos pegamos un recinto, pero vamos a ver un recinto, 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 pero cuando estás dando compadre, pues ahí ya estamos dando, ¿verdad? ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Al ver que nadie llegó, vieron la orden y fue a entrar. Cuando llegaron las fuerzas, no se fueron a encontrar. Y el sol de las caras, en una forma especial. ¡Gracias! Todo fue una confusión, pura que ya se convirtió bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 ¡Quieres ganando la solidaridad! ¡Quieres ganando! 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 ¡Quieres ganando!